Y de hecho tenemos que iniciar en el contenido hablando del nuevo tema de Daddy Yankee, el cual para muchos de sus seguidores ven como uno más del montón. Estas son fuertes declaraciones que se han pronunciado a través de las redes sociales. Bueno, este jueves el astro del boricua Daddy Yankee lanzó su nuevo tema musical Problemas, una mezcla musical de pop y reggaeton, lo que muchos de sus seguidores han catalogado como uno más del montón y le pide que haga temas chingones como antes e incluso llegan a afirmar que en esta nueva etapa de la música el máximo líder del género se demostró que el reggaeton murió, porque tú sabes que en estos días primero Daddy Yankee borró su cuenta de Instagram, a muchas personas le salía el user, pero sin ninguna publicación. Nosotras dijimos aquí que seguro era contenido nuevo que traía el rey del reggaeton y luego de esto se publicó una imagen y Pina Records también lo publicó de que el reggaeton no había muerto como muchos pensaban. Exacto. Y ahí llegó Daddy Yankee para darle problemas a los que decían que el reggaeton había muerto. Muchas personas encontraron el tema bueno, porque también hay que buscar el otro lado. Exacto. Dijeron que la canción y el audiovisual estaba bueno, pero que al final se quedaron como esperando más, porque se supone el rey del reggaeton, la gran representación del reggaeton. Exacto. Lo que dicen muchos de los seguidores es que él le está dando más de lo mismo, que quieren ver algo distinto por parte de Daddy Yankee. Recuerden que también antes de él desaparecer de las redes sociales, también se publicó un live que tuvo Pina y donde él aparecía. Luego también antes de que reapareciera Daddy Yankee, en el mismo Instagram de Pina fue que se dio a conocer como un preámbulo de lo que venía, de lo que se estaba preparando con Daddy Yankee. Por supuesto, siempre hay varias expectativas y más cuando un artista dice que va a ser algo inolvidable, que pone la barrera bastante alto y a veces no cumple las expectativas en la mayoría del tiempo. Hay un... Como que eres malo. Sí, como que eres malo. Pero como que eres malo, porque muchos critican que Daddy Yankee está haciendo más de lo mismo, pero si hubiese hecho algo totalmente diferente, dicen que está haciendo, se supone que él es el rey de reggaetón y debe hacerle honor a este nombre. Entonces yo estaba esperando que él hiciera algo parecido a lo anterior, porque él siempre se ha ido por esa línea y la gente está esperando como esas remezclas de los reggaetón viejos que uno se disfrutaba bastante. Los playeros, queremos escucharlo de nuevo, los playeros a Daddy Yankee que se destacó bastante en sus inicios por estos temas, este ritmo característico que le dio como ese inicio formal al reggaetón, sobre todo, y la popularidad que alcanzó hasta el día de hoy. Lo que pasa es que siempre hay una balanza, siempre los seguidores se dividen. Hay un grupo que le gusta y hay otro grupo que no le gusta, pero usted tiene la última palabra, porque puede ser que mis gustos sean distintos, pero también hay que hablar de números. Ya la canción tiene 11 horas de haber sido publicada en la plataforma de YouTube y cuenta con más de un millón de visualizaciones en YouTube, en esta plataforma, y de verdad va bastante rápido los números, hay que decirlo. Es Daddy Yankee. Es Daddy Yankee. Es Daddy Yankee simplemente. Pero hay otras personas que también se le encuentran malo y dicen, no, debería de tener más visualizaciones, pero... Yo sé que en pocas horas va a estar en tendencia el número uno en República Dominicana, porque aquí se le da un gran apoyo a Daddy Yankee, y yo sé que con todas las críticas que ha tenido y algunos lo han catalogado como un reto de TikTok, de estos challenge, ya lo ven como estas canciones que se pegan por la plataforma de TikTok, pero yo sé que más adelante los números van a hablar por sí solos como siempre, porque Daddy Yankee lanza cualquier cosa y esa cualquier cosa se pega. Se pega. Yo estoy con eso, estoy de acuerdo, Jaycee, porque tú sabes que la mayoría de las veces los seguidores al principio no les gusta una canción, comienzan a criticarla, pero no le dan la oportunidad, y después se vuelven fanáticos número uno, y es la canción en el listado, que siempre está en primer lugar. Yo creo que a todos nos pasa esa situación, que a veces escuchamos una canción y decimos, bueno, no me gusta, como decimos aquí, no está de nada, pero más adelante, como el tanto escucharla, luego te encariñas un poco, y yo sé que eso mismo va a pasar con la canción como ha pasado anteriormente con muchas otras de las canciones de todos los artistas. Sobre todo también con el mismo Daddy Yankee, él ha producido varias canciones que no han sido de gusto popular al inicio, pero después como que la gente dice, no, es el Big Bucks, es el dueño líder. Exacto, es el dueño del movimiento, y me gusta el ritmo, ya me familiaricé con esto, esta nueva propuesta, y se queda ahí en gusto popular, entonces vamos a darle un tiempo, yo creo que nos hemos adelantado un poquito los seguidores a comentar de que no, que preferían porque al final ustedes van a seguir escuchando. Siempre pasa, porque ese es el punto, comentar lo bueno y lo malo de los temas, y lo que la gente opina que es lo más importante, pero mágicamente.